Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el tema oscuro en Samsung Galaxy F34. Podemos hacerlo desde dos lugares. Al principio podemos entrar en ajustes y luego pasamos a la pestaña llamada pantalla. Y aquí tenemos dos modos, modo claro y modo oscuro. Pues podemos seleccionar modo oscuro y aquí también tenemos ajustes de este modo. Y podemos marcar que se activa según programa. Y también podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Y ahora buscamos por tema o modo oscuro. Y lo tenemos aquí, bajo la etiqueta de modo oscuro. Y podemos activarlo y desactivarlo en un clic. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja nos un like y suscríbenos. Hasta luego.